Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que tras el traslado de Vladimiro Montesinos a una cárcel de Ancón, pues publicó Vladimir Cerrón, traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común, es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno, caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación. Y hay unos que le respondieron al señor Vladimir Cerrón. Uno de los tuits que llamó la atención fue de Frank, que le indicó no sea palomilla, no lo hace por Montesinos, lo hace para beneficiar a sus aliados ideológicos de Sendero Luminoso y el MRTA. Será porque el Congreso de la República ha sacado un comunicado de portavoces, ¿Y qué dice éste? Indica lo siguiente, la junta de portavoces en sesión celebrada hoy expresa su preocupación por la expedición del decreto supremo número 015-2021 JUS, publicado el día martes 24 de agosto de 2021 en el diario oficial El Prehuano y firmado por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. El decreto supremo en mención que modifique el reglamento del Código de Ejecución Penal implica el eventual cierre del centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao y el traslado a otros centros de reclusión de Vladimir Montesinos, Joran Yacic, así como de los cabecillas terroristas, Amibael Guzmán, Florindo Flores Ala, Óscar Ramírez Durán, Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón, tal como lo exigen desde el año 2000, los remandentes de Sendero Luminoso y posteriormente el Movadef, brazo político del senderismo. Asimismo, la Junta de Portavoces saluda la decisión adoptada hoy en la Comisión de Justicia de invitar de inmediato al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que brinde explicaciones sobre la materia. En nombre de las miles de víctimas del terrorismo en nuestro país rechazamos cualquier acto que corresponda a las inaceptables exigencias de quienes con sus actos demenciales desangraron a nuestro país y asesinaron a miles de nuestros compatriotas. Lima, 25 de agosto de 2021. ¿Y qué dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, en esta sección extraordinaria del Congreso de la República? Escuchemos parte de sus declaraciones. Señoras y señores congresistas, yo no he faltado el respeto a nadie, ni lo puedo hacer, pero que se diga que este cambio que se ha hecho anoche o que el cambio que se tenga que hacer a los otros reclusos que se encuentran en la base naval se debe a mis inclinaciones políticas, eso sí es absolutamente falso, porque nadie de los que estamos aquí ha enfrentado a Sendero como lo ha hecho quien les habla en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo no he faltado a los otros, absolutamente nadie. Ahí sí me he jugado la vida, lo he hecho por mi institución y por mi patria. De manera que no puedo yo aceptar este tipo de expresiones. Lo digo con mucho respeto. En cuanto a lo que manifiesta la señorita congresista Chávez, este régimen cerrado especial es muy estricto, mucho más estricto que en la naval. Tienen un espacio pequeño, tienen salida solamente dos horas al patio, no hay comunicación entre ellos, no tienen acceso a comunicación celular o teléfono fijo, solamente tienen la comunicación epistolar, pero previo control del personal del INPE. Pero si, como ya se ha manifestado, esta honorable comisión considera que eso también se debe suprimir, pues lo tenemos que revisar y, por supuesto, si es posible, si es posible, se hará. Si no es posible, se les comunicará. ¿Por qué no es posible? Tampoco existe, por supuesto, la progresión aquí en cuanto a beneficios. Eso no existe. No hay el 2x2 u otro sistema, no hay el cambio de sistema por trabajo, por estudio, no hay nada de eso. Es un régimen muy estricto. En cuanto a lo que manifiesta la congresista Susel Paredes, el congresista Balcácer Celada, y también el congresista Paredes González, este decreto supremo es acorde con el ordenamiento jurídico existente, tiene el control de constitucionalidad, no transgrede a la Constitución, pero también tiene el control de convencionalidad, no transgrede a tratados internacionales. Si bien es cierto que hay bastante dureza, pero es a la medida de los delitos que han cometido estas personas. En cuanto a la congresista Luque Ibarra, tengo que suscribir, no todas sus expresiones, todos los peruanos, los que estamos en el gobierno y los ciudadanos, todos debemos ponernos de acuerdo con lealtad, con buena fe, con amor a nuestra patria, a desterrar el delito, a desterrar la corrupción. A nosotros nos debe guiar el imperativo categórico, sin atenuantes y sin condiciones, que es el de ser personas honestas, transparentes, decentes. Y eso es lo que intentamos ser. En cuanto a lo que manifiesta el congresista Guerra García, ¿en qué momento se van a hacer los traslados? Como lo dice el propio decreto supremo, esos traslados van a ser progresivos, conforme se van adecuando las instalaciones en el INPE. Y, por supuesto, los que queden, pues, será en el momento en que se haya hecho esa construcción que está proyectada y que se paralizó como consecuencia del COVID. Por supuesto que el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, tendremos, ¿no?, que implorar a la Marina para que nos permita, cuando menos, que se queden algunos todavía, hasta que se haga esa construcción. Que no debe haber comunicaciones, bien, y ya lo he manifestado congresista Guerra García en cuanto a las comunicaciones, que estos se podrían ir a Chayapalca. ¿Por qué Montesinos no se va a Chayapalca? Por la enfermedad que tiene y por la edad que tiene. Porque allí no pueden ir personas mayores de 65 años, si no me equivoco, y él tiene 76 años de edad. Es por esa razón. Si no su sitio, por supuesto, era Chayapalca. Porque fíjense ustedes, el poder que tiene este señor, que a pocas horas de que es trasladado, entonces tiene un poder extraordinario, como para que se me acuse a mí de senderista, que, por supuesto, estoy muy lejos de ser. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.